Jesucito hizo la luna Jesucito hizo al hombre Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo en el mar, necesitos Todo lo hizo A cada pasito que voy Jesucito siempre me cuida En mis manos seguro estoy Porque dejes en mi vida Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo en el mar, necesitos Todo lo hizo Jesús Jesucito hizo la luna Para que alumbre de noche Jesucito hizo el sol Para que alumbre de día Jesucito hizo el cielo Jesucito hizo la tierra Y con un pedazo de barro Jesucito hizo al hombre Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo en el mar, necesitos Todo lo hizo Jesús A cada pasito que doy Jesucito siempre me cuida En mis manos seguro estoy Porque dejes en mi vida Porque dejes en mi vida Él hizo las estrellitas A todas les puso nombre Hizo en el mar, necesitos Todo lo hizo Todo lo hizo Jesús Todo lo hizo Jesús Todo lo hizo Jesús Todo lo hizo Todo lo hizo Gracias por ver el video.